Les invito para que todos los viernes de 8 a 9 de la mañana conozcamos juntos a los candidatos a la presidencia de la república es decir a las personas que aspiran a gobernar el país y tratar de sacarlo de la crisis No se lo puede perder FM Mundo